La República Republicana va a votar no a Sánchez, y además la pregunta esa que antes has dicho ya lo indica. Y como va a votar no, entonces no va a haber gobierno de PSOE y Podemos. Bueno, gracias por aclarar. Así que... No, no, nos tranquilizas, eh. Podemos estar tranquilos. O sea, ya podemos cambiar de tema porque este asunto ya nos has tranquilizado. Entonces, vamos a ver, y ya por introducción que ha hecho Lorenzo el tema de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver. Nuestros 10 escaños son la clave de todo. Nuestros 10 escaños son la clave de todo. Si queremos que el país salga adelante o no. Y eso lo tenemos que decidir, no solo en Ciudadanos, pero somos los que tenemos que pasar a la iniciativa. ¿Cómo? Con la fórmula de los 130. Perfecto. La fórmula de los 130, Inés Arrimadas. La fórmula de los 130. 120 del PSOE y 10 de Ciudadanos. 130. Esa es mi apuesta. La abstención de los 91 diputados de PP y Navarra Suma, porque se van a tener que abstener, no les va a quedar otra. Y nos quedan 129 en contra. Justo. Justos. Y nos quitamos de encima a los independentistas, a los nacionalistas del PNV y a la derecha populista de Vox. Nos quitamos a todos de en medio y tiramos el país para adelante. Y nos quitamos la fórmula. Y nos quitamos la fórmula. Y nos porque estamos hechos. Y nos quitamos la fórmula. Y nos limpiamos la fórmula.